Hola que tal chicos, espero se encuentren muy bien, mi nombre es Víctor Hugo Martínez García, soy profesor de música en el área de la encuesta y de estimulación temprana por parte de la alcaldía de Iztapalapa, pues vamos a continuar viendo algunas figuras rítmicas. El día de hoy vamos a ver la figura rítmica negra, esta quiere decir que va a valer un tiempo y tenemos el silencio de negra, entonces como sería, esta figura rítmica la vamos a llamar ta 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 ta, va a ser un ta por cada tiempo, fíjense, 1, 2, 3, 4, ta 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 ta, Y su silencio sería Voy a hacer un silencio de negra Y una negra Ok, ahora lo voy a hacer con Mi pandero Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Un, dos Tres, cuatro Ok, recuerden de practicar Estos ritmos Para que podamos Desarrollar más habilidad A la hora de poder leer una partitura Ok, pues de mi parte sería todo Espero se encuentren muy bien Hasta la próxima Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video